Me llamo Nailo Siempre que llego de la escuela, mi papá me está esperando Él sabe que ya llegué porque hago un silbido especial Y él me responde con otro silbido Mi mamá ahora está lejos Ella está en la cárcel Mi mamá me envía cartas casi todos los días Y mi papá las deja en mi habitación para que yo las lea cuando llegue de la escuela Me encanta recibir cartas de mi mamá porque me siento más cerca de ella La extraño mucho Guardo cada carta que me envía en mi caja especial A veces me gusta leer algunas de las cartas otra vez Esta es una foto bonita de mi mamá Ella es la de la izquierda y la otra es mi madrina Me gusta como sonríe aquí mi mamá Siempre le escribo a mamá Y le digo lo que haré o lo que estoy haciendo Luego papá me lleva al buzón y le enviamos la carta a mamá Sé que a ella le encanta recibir mis cartas tanto como a mí las de ella Pienso mucho en mi mamá A veces me siento triste porque no podemos estar juntos Pero me siento mejor cuando hago cosas con mi familia Mi papá y yo jugamos baloncesto juntos Y a veces hasta lo dejo ganar También nos gusta ir juntos a pescar Es bien tranquilo Puedo pensar en mi mamá y hablar con mi papá de todo lo que siento No es fácil estar sin mi mamá Pero es bueno saber que mi papá y yo estamos juntos ¡Adiós!